Trabajar Señores pasajeros, el comandante y la tripulación les damos la bienvenida a bordo de este vuelo de Iberia Express. Queremos ofrecer un saludo especial a nuestros clientes del Club Express, Iberia Plus y One World. Nos complace informarles que pueden hacer uso de sus dispositivos electrónicos hasta la llegada, manteniéndolos en modo avión. Por motivos de seguridad, siempre que las señales de cinturones estén iluminadas, los dispositivos voluminosos, tales como los ordenadores portátiles, deberán permanecer apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Asimismo, la tripulación podrá requerir en cualquier momento del vuelo que apaguen y guarden todos los dispositivos electrónicos. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad. Comprueben que su equipaje de mano está correctamente estivado, los reposabrazos bajados, la persiana subida y su mesa plegada. Le recordamos que deben cumplir con las señales, pictogramas e instrucciones de la tripulación. Gracias por volar con Iberia Express. Buen vuelo. Ladies and gentlemen, the captain and the crew would like to welcome you aboard this Iberia Express flight. We would also like to extend a special welcome to our Club Express, Iberia Plus, and One World passengers. We are pleased to inform you that you may use portable electronic devices for the entire duration of the flight, provided they are in flight mode. For safety reasons, whenever the seatbelt sign is switched on, larger items such as laptop computers must be switched off and stowed away safely in the overhead compartment or under the seat in front of you. The crew may also require passengers to turn off and safely stow away all electronic devices at any time during the flight. Now, please check that your seatbelt is fastened, your hand luggage is stowed correctly, armrests are down, the window blind is opened, and your tray table is folded away. We remind you, for your safety, to follow all signals, pictograms, and instructions given by the crew. Thank you for flying with Iberia Express. Have a good flight. Siguiendo con los protocolos de seguridad, a continuación les informamos acerca de las normas a seguir durante este vuelo. Durante la demostración de seguridad, no está permitida la utilización de auriculares o dispositivos electrónicos. Le rogamos presten atención. In line with safety protocols, we shall now inform you of the procedures to be followed during this flight. During the safety demonstration, the use of headphones or electronic devices is not allowed. Please give us your full attention. El cinturón de seguridad debe permanecer abrochado siempre que la señal luminosa de cinturones esté encendida. Se abrocha y desabrocha como les estamos mostrando. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Seatbelts are fastened and unfastened as we are showing you now. En caso de tener que realizar una evacuación, se iluminarían los senderos fluorescentes del suelo guiándoles hacia las salidas de emergencia. Si esto ocurriera, abandonen el avión dejando su equipaje de mano a bordo. Should an emergency evacuation become necessary, floor level lighting will illuminate and direct you to the exit. Should this occur, please leave all hand luggage on board. Observen que en este avión hay ocho salidas de emergencia. Dos puertas en la parte delantera de la cabina, dos puertas en la parte posterior y cuatro ventanas de emergencia sobre las salas. Todas estas salidas están claramente señalizadas por los letreros EXIT SALIDA. Los chalecos salvavidas están situados debajo de cada uno de sus asientos, pero no deben extraerse a menos que se lo indique la tripulación. Para su colocación, introduzca la cabeza por la abertura. Pase la cinta alrededor de la cintura, abroche en el cierre delantero y tire del extremo para ajustarlo. Slip the light jacket over your head, pass the straps around your waist, attach the clasp at the front and tighten it to adjust. Para inflarlo, se tira fuertemente del tirador rojo de plástico delantero, pero nunca dentro del avión. En caso necesario, el seleco también puede inflarse soplando por el tubo lateral. Pull on the red plastic tag to inflate it, but never inside the aircraft. If necessary, the light jacket can also be inflated by blowing into the tube. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara, colóquenla sobre la nariz y boca y respiren con normalidad. Si usan mascarilla sanitaria, deben retirársela antes de utilizar la mascarilla de oxígeno. Por motivos de seguridad, deben colocarse la mascarilla de oxígeno en primer lugar antes de ayudar a otras personas. En el bolsillo frente a sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad, donde se incluyen las restricciones y política de uso de los dispositivos electrónicos a bordo en las diferentes fases del vuelo. Es importante leerlo atentamente antes del despegue. Por favor, consúltenos si tienen cualquier duda. Les agradecemos la atención prestada y esperamos que disfruten del vuelo. Si tienes alguna pregunta, por favor, no hesite a contactarnos. Gracias por su atención y disfruta el vuelo. Por motivos de seguridad, procederemos al tema de las luces de cabina para el estrés del caje. Gracias por sentir su visión y que no da el coche conmigo. Gracias. 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 Gracias.